este es un panty boxer tipo victoria tiene tiro trasero aquí tenemos el trasero que son dos este es el tiro trasero la entrepierna la pierna acostado y la cintura aquí tenemos el delantero que es una sola pieza tenemos para la cintura elástico común de 7 milímetros de ancho un lacito tenemos la entrepierna en algodón que ya previamente le hemos hecho verlo en la parte superior tomamos los dos traseros y lo vamos a cerrar por el tiro trasero con overlock voy a iniciar o en la cintura o en la entrepierna aquí voy a iniciar en la cintura y a los cinco centímetros de haber cerrado voy a introducir una etiqueta o marquilla según el país en que esté y terminamos de cerrar el tiro tomamos el delantero por el derecho y tomamos el trasero ya unido derecho con derecho los vamos a juntar y en el centro voy a colocar del trasero la entrepierna que me va a quedar faltando centímetro y medio a cada lado busco el centro miren que me queda faltando ese pedacito ahora aquí voy a colocar un alfiler para mantener quieta las telas mientras cosemos estoy con una overlock de brother una 35 34 dp es una máquina muy versátil una overlock para que inicies tu empresa en casa así notemos estos sobrantes estos sobrantes quedan así para que no me queda no me quede grueso cuando dobladillo aquí cuando voltea al derecho miren volteamos hacia el derecho las costuras van a quedar guardadas voy a emparejar con alfileres aquí para que esté quieta la entrepierna y no se me corran cuando tenga que doblar de llaro ahora voy al costado y voy a cerrar por costados ahora vamos a pegar elástico en la cintura voy a buscar hacer un piquete en el centro delantero y vamos a iniciar a coser en overlock vamos a pegar en francés invertido tengo elástico de 7 milímetros de ancho es un elástico común vamos a colocar la over en puntada bien larga vamos a introducir de lado así se pegan los vestidos de baño voy a introducir de lado donde está el piquetito y apenas la cuchilla vaya cortando la tela voy enderezando ahí la enderezo voy a tomar de aquí a aquí 5 centímetros y estilo medio ojo 5 y estilo medio 5 y estilo medio así hacemos el proceso por todo el contorno de la cinta ahí llegué al otro lado cuando la aguja se encuentre con el puro elástico paro dejo la aguja abajo, levanto el prensatela para que el elástico se relaje, bajo, me monto un centímetro y salgo de largo, cortamos y aquí cuando el elástico es ancosto se corta en diagonal, ya lo tenemos listo, ahora vamos a las piernas, las piernas niñas si ustedes gustan para imitar una collaretera, yo le puedo pasar un overlock, desde que tenga mi puntada bien ajustada, bien cuadrado en los hilos, esta puntada no me va a molestar, no me va a reventar, aquí la tengo en dos y medio de largo, ojo, dos y medio de largo, vamos cosiendo, en la entrepierna vamos a doblar centímetro y medio a dos centímetros, y vamos a coser con zigzag común, en dos de largo, y tres y medio de ancha, hice una puntadita, lo importante de dobladillar telas elásticas, yo de aquí a aquí calculo 10, miren, y noten que me queda una bolsita, para evitar que esa bolsita no la pueda coser bien, bien, estiro un centímetro, miren, estiro, la asiento, y coso ayudando un poquitín de atrás, voy pegando al borde, adentro, borde, adentro, costura al borde, aguja adentro, aguja al borde, aguja adentro, dobladillos en telas elásticas, tomamos 10 centímetros, estira, miren, la bolsa que se forma, entonces tomo 10 centímetros, estiro, emparejo, y coso, y coso, Wind i eficaz, llorona, bomba. Subtitule un minuto, sol estuvo en ese tiempo, agarré al bordele al bordele, no se ejecuta,во y cam emails, fútbol củín, casi número 10 centímetros, Mod再 примерos, quitamos alfileres miren, así vemos que la entrepierna quedó guardada entre el dobladillo que hicimos ahora vamos a la cintura, en el delantero donde quedó el remate, en el centro delantero volteo, miren este es el elástico, volteo y con el mismo zigzag vamos a coser este elástico zigzag común, dos de largo, tres y medio de ancho doblo, pego al borde, adentro, aguja al borde, aguja adentro y lo vamos a hacer de una forma muy fácil y sencilla tomamos los costados y hacia el centro delantero, vamos a buscar el centro voy ahí a tomar una puntadita recta, un pequeño rematecito de inicio miren, una puntadita delante, dos puntaditas atrás ahí es el rematecito listo, debajo del prensatela y cinco centímetros vamos a hacer un pequeño recogido o sea, vamos a recoger un poquito la tela, ahí la recogí y voy a pasar una, dos y tres dejo la aguja abajo, volteamos y me devuelvo no se vaya a devolver con la reversa porque se le descuadra todo dejo ahí y vuelvo y me regreso este proceso lo hago tres veces van dos hasta aquí me devolví y luego vuelvo y lo hago esta es la tercera vez para que quede fuerte esto también lo puedo hacer con un hilo caucho no que el hilo caucho no me gusta, no siento que se vea tan bonito y finalizo con un rematecito eso hace que se forme un ruche recogido o plisado aquí lo vemos bien, el ruche que se formó miremoslo por el reverso que se ve mucho mejor también ahora voy a ir a colocarle la flor o decoración en todo el centro para que quede mucho más bonito aquí voy a utilizar zig zag tres pasos el cero no anda y la pongo en tres de ancho y colocamos el muñito en todo el centro del ruche o recogido ustedes le colocan hilo verde aquí estoy abriendo todo el hilo negro por obvias razones de no estar enhebrando mi máquina con otros hilos ahora ya en producción ustedes si acompasan el hilo con el lazo vamos a correr un poco esta máquina atrás y vamos a mostrarlo en la cámara observen lo bonito y sencillo y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.